Llevas presa en tu sonrisa El encanto de las rosas, de las rosas más hermosas Su perfume se ha quedado imprenado en tu piel Oh preciosa mujer, tan bella y encantadora Y si, tu mirada ensoñadora Llega a iluminar la aurora La seduce, le enamora Hija del pañuelo y de la flor Llevas al compás del viento Tu figura angelical, de aroma primaveral Y en tus labios el sabor tan dulce de la miel Oh preciosa mujer, eres bella y encantadora Y si, tu mirada ensoñadora Llega a iluminar la aurora La seduce, le enamora Si, con tu pañuelo blanco como el cielo acaricias el sol Tu zapateo al borote del suelo, al golpe del cajón Suave y serena, corre en tus venas Toda la magia que lleva guardado el pañuelo y la flor Suave y serena, corre en tus venas Toda la magia que lleva guardado el pañuelo y la flor Si, con tu pañuelo blanco como el cielo acaricias el sol Tu zapateo al borote del suelo, al golpe del cajón Suave y serena, corre en tus venas Toda la magia que lleva guardado el pañuelo y la flor Suave y serena, corre en tus venas Toda la magia que lleva guardado el pañuelo y la flor Escondida en su mirada, lleva el sello del amor Es Estefani la reina, hija del pañuelo y la flor Y arriba las palmas, tocayo Llevas presente tu sonrisa, el encanto de las rosas De las rosas más hermosas Su perfume se ha quedado imprenado en tu piel Oh preciosa mujer, tan bella y encantadora Y si, tu mirada ensoñadora, llega a iluminar la aurora La seduce, le enamora, hija del pañuelo y de la flor Llevas al compás del viento, tu figura angelical De aroma primaveral Y en tus labios el sabor tan dulce de la miel Oh preciosa mujer, eres bella y encantadora Y si, de mirada ensoñadora Iluminas la aurora, la seduces, le enamoras Si, con tu pañuelo blanco como el cielo acaricias el sol Tu zapateo al borote del suelo al golpe del cajón Suave y serena, corre en tus venas Toda la magia que lleva guardado el pañuelo y la flor Suave y serena, corre en tus venas Toda la magia que lleva guardado el pañuelo y la flor Si, con tu pañuelo blanco como el cielo acaricias el sol Tu zapateo al borote del suelo al golpe del cajón Suave y serena, corre en tus venas Toda la magia que lleva guardado el pañuelo y la flor Suave y serena, corre en tus venas Toda la magia que lleva guardado el pañuelo y la flor Suave y serena, corre en tus venas Cada persona se ha enfadado, Iron Assistant. Gun direita, corre El Departamento Con tu pañuelo un mo Procedo al borote del cajón Un granado de ropa Un granado de ropa Roja Playa Colón al borote del suelo Vie que llevare con tu pañuelo y la flor Porque la fiscalía Buda pro Nazón de ropa